No me acuerdo que era. Vamos. ¿No es el cerdo? No. Sí, ya sé. Au. ¡A la mierda! Sí, ya sé, pero... ¡Ah! Lo arregnaste. Tú no le dispares, a ti no te van a salir por el delay. Bueno, no le latinen ni siquiera. ¡Ahí están! ¡Ah! Muy bien. ¡Dale! La transformación no es explosión ni nada. ¡Dale! ¡Ah! Muy bien. ¿Un burrito? Se pega sin marcar y luego marcas. Pero tienes que ser rápido. Algo así. Pero es que cada arma tiene su ángulo. Y ya.